Un día gris, una mujer, combinación para el amor La libertad, para escapar, poder encontrar la pasión Bajamos el amor, una y otra vez, hasta detener el tiempo Y así descubrir, el placer sin fin, o si no poder morir en el intento Dame tu vida, y tu calor, dame de probar tus besos Y siente mi piel, respira mi aliento, sudando hasta sentir los cuerpos Bajamos el amor, una y otra vez, hasta detener el tiempo Bajamos el amor, una y otra vez, hasta detener el tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!